como andamos gente de bonita de ring de youtube de facebook casi casi por lo real me quedo poder bienvenido por cierto cómo estás me quedo para ti no gracias gracias es que como que no hubo la secuencia de vídeo inicial eso va después porque estamos con razón ya estoy desganchado en este pedo pero bueno pues perdón es que los calores la pendeja desde a por sí ya unos medio bola pues ya con esto y luego el cambio ahorita de el set también está en un medio norteado pero bueno este pues bien venidos sean todos a este su rincón del gamer y pues bueno vamos a platicar a comentar por unas situaciones que son desagradables pero por ser extrañas no vamos a comentar a ver qué pedo porque está raro aunque vamos a hablar si esa situación que me pasó en particular creo que ya les ha pasado a algunos de ustedes y el vamos a ver analizar un poquito las circunstancias de lo que sucedió vale y esto es las sanciones de xbox aquí iniciamos este rincón del gamer y del poder latino iniciamos pues bien comenzamos mencionando me quedo poder latino vamos a hablar sobre fíjense los dos contra el caso yo voy a comentar cómo estuvo la situación para que entiendan todos estén contextualizados nosotros llegamos a jugar un título que se llama el software el 5 o el 5 ya no es el software ya uy porque a pesar de eso va a haber gente que se nos va a venir a la yugular me quedo poder y decir no bueno este estás bien tonto eres un idiota no se llama así este es es gears ya dejó de ser y software desde el 4 etcétera 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 no hola la señor francés no se dice gears se dice gears jajaja entonces van a empezar a corregir los los expertos en el tema no los eruditos pero bueno al final de cuentas sucedió de que poder estamos usando gears y eso yo siempre he dicho que es un juego tóxico porque desde que el mismo juego dentro del juego hay señales ofensivas como el el corte de manga la señalización del dedo las groserías no hacen el mismo doblaje la misma historia hay groserías pues tendemos o yo yo creo que el juego e impulsa o es el propicia que haya una toxicidad en los jugadores que haya groserías que hayas y además que es un juego competitivo no entonces pues se ha venido dando desde hace épocas remotas creo que desde el 2 no no mal recuerda y me comentarás tú en este momento pero para terminar y tardar esa situación pasó eso me quiero poder de que empezaron los insultos con gente pues al principio pues me decían algunas dos heridas yo les contestaba los heridas jajaja jajaja y todos felices y contentos no pero llegó de una época para acá no sé si sea de la generación de cristal pues en esa situación y quiero poder en la cual pues de alguna manera la gente pues empezó a como que no aguantar vara no como que ya empezabas a insultarlos y te reportaban y te reportaban y nosotros también de a ese cuento se está pasando de lanza repórtalo no sé si tú lo llegaste a hacer yo sí lo voy a ser honesto y sincero lo voy a decir que frente a cámaras yo sí llegué a reportar y más bien a bloquear más que reportar bloquear a gente que no es de mi agrado a gente para mí desconocida como bueno no desconocida sino gente que a lo mejor estuvo con nosotros tuvimos algún conflicto y dices ya no quiero saber nada de esa persona y la bloqueaba entonces fue lo que hice hice yo en ese en este rubro y pero pues empezamos a jugar con otras personas que no conocíamos enemigos o del mismo equipo que de alguna manera te hace el matchmaking del juego y empezaron esos insultos no entonces yo no me empecé a dejar también les contestaba y resulta que los güeyes no aguantaban vara y me reportaban y eso es por el chat de xbox no tanto por el juego no sé si sea por el juego y habrá ahí me lo me lo hacen saber en la caja de comentarios pero sucedió más en el chat de xbox entonces la primera vez me reportaron creo que me estuve sancionado tres días porque me dije pues bueno no me importa tenemos una herramienta de comunicación con los que juego yo en mis amigos que es disco no porque también para nosotros al menos para mí que estoy en computadora siento que falla mucho el chat de xbox el de voz entonces pues total regresamos al 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 cómo se llama discorte al disco bueno estuvimos trabajando en disco ya me levantaron la sanción creo que fueron tres cinco días y regresamos sin sin pena ni nada y empezamos a jugar no y bueno pues total que al final de cuentas pues me sancionaron me estuvieron ahí este otra vez con otra gente discutiendo y todo entonces dije a ella alguien me dio un consejo de por ciento saludos al cholo fue que me dio el consejo me me dijo no pues sabes que pues tú haz lo mismo ya no discutas con ellos ya en vez de discutir con ellos o caer en su juego ahora tú reporta los que lo sancionen a ellos y lo empecé a hacer dije pues va y entonces llegó un momento hace unas semanas que me encontré con un tipo que me empezó a insultar lo insulté nos empezamos a insultar me caí en su juego y desgraciadamente el wind ya no aguantó ya no aguantó vara y me reportó dicho caso xbox me sancione o no y sabes cuánto duraba la sanción ahora poder un mes cuando una a la madre entonces dije y si dije a no pérame pérame xbox tú me estás sancionando a mí porque empezar de las políticas de que yo desde respeto y que no sé qué que me quedé así de a ver espérame si la otra persona fue la que inició porque fue si me dijo una grosería primero muy fuerte dije y a él no le vas a hacer nada pues agarre ahí tiene este decía puedes como se llama contrapuntar no sé si no fue la palabra el reporte que te dijeron no el contra reporte no se dice así pero pero como en los en los juicios no este defender tu postura no y dije ah no pues a ver entonces ustedes xbox yo ni siquiera acusé a la otra persona a ver ustedes si si van a hacer unas si van a tomar una decisión así si van a sancionar a alguien primero revisen las ofensas y les dije la otra persona me insultó primero y yo no la reporte entonces deberían de investigar bien así se los puse deben de investigar bien cómo se presentó la situación en vez de sancionar a lo tonto no utilicé la palabra tonto no debes de sancionar a diesta y sin diesta pues sí técnicamente no entonces sí les dije a ver ustedes que supuestamente están poniendo estas reglas esas normas porque no dan seguimiento a este tipo de situaciones y después me contestaron una disculpa hemos hemos revisado tu caso y te hemos quitado la sanción pero recuerda que están las políticas de no sé que ya sabes no yo me quedé no o sea no no me pidas disculpas wey sino simplemente tú arbitrariamente era la palabra correcta arbitrariamente dijiste a me lo reportaron lo sancionó pues wey tienes que tener un trabajo de investigación porque pues yo puedo llegar y provocar a la gente después de decir a ya mencionó y de ahí me agarro para para estar bloqueando gente pues no es justo no entonces siento que hay xbox están para cerrar esta conversación o mi punto es de que xbox está haciendo malas cosas en este tipo de reportes y de sanciones que las la gente que provoca este tipo de situaciones que es gente cobarde que es gente ruin que es gente baja empieza a a incitar el odio empiezan citar y en eso estás tú xbox estás tu juego de giles que provocan este tipo de casos y a la morada de los machetazos no les importa a quién sancionar simplemente agarran la situación para enfrentar el caso entonces pues si estoy molesto esa es mi queja definitivamente con los de xbox en particular porque si es molesto de que de alguna manera me hayan sancionado sin haber tenido una investigación un proceso de investigación con el con el otra persona que me hizo el reporte y la verdad es que si es muy 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 molesto y bueno pues me quiero poder eso lo quería platicar la gran inconformidad que tengo con estos tipos de xbox me quiero poder pues es que hay que te puedo decir este partiendo como bien lo dijiste tú no que de una generación para acá porque creo que fue así es que te tiene que decir no a partir de la generación de cristal ya se empezaron a ver más más de ese tipo te platico mi caso cuando era gamer gamer 100% cuando en mi en mi época dorado el virus 2 hay como que aguantábamos vara y bueno empezando estoy organizando mis ideas de manera en la que tenga que cuadrar empezamos por esto en mi época ahí voy a me siento vieja en mi época en el gears 2 a partir de que tú pones como como esta madre desarrollador de videojuegos un apartado de comandos de voz que tú hables ahora si con tus compañeros y sobre eso contra el enemigo estás obviamente dando carta abierta que se digan lo que quieran y eso como tuvieron dices más en un juego con de competitividad competitivo posiblemente va a existir el coraje el rencor el deseo porque por la inercia del juego por el calor del juego te mientas la mano empieza a decir cosas insultas al enemigo por lo que tú quieras y este porque perdiste porque ganaste porque porque te mataron por lo que sea a lo mejor te prendes y pues empieza a decir diestra siniestra en el gears 2 en esos años ya llovió obviamente ya llovió y obviamente pues también nos prendíamos y empezábamos a decir pero fíjate que ahí nadie era de reportar hasta que creo que si me llegaron a reportar un par de veces y eso me enteré porque no sé que no exactamente no recuerdo que creo que cómo fue mi sanción pero si recuerdo que me quedé ahí ahora que qué pasó pregunté me dijo no es que te reportaron yo aunque pero es que ya a base de que me dijeron que no era con un reporte era con 234 no sé x número de reportes o dependiendo el tipo de reporte activa te iban a sancionar de cierta manera ok estoy de acuerdo pero muchas veces era como que pues va yo te dije tú me dijiste aguantamos y era así aguantamos barra como va chido órale ya me dijiste y ya te dije ya nos dijimos lo que nos teníamos que decir un vámonos ya cada aquí ahora sí como dijeron cada quien con su putazo y oral y ahora imagínate ese contexto imagínate en ese extremo hoy en día en las escuelas pero bueno ese es punto y aparte no pero al momento que llegas a agredirte físicamente pues antes era de que puso ahora sí vamos a dos en la madre y hoy cómo será hoy cómo será no pero bueno no me quiero ni imaginar en fin entonces ya tienes ese apartado de en esa época entonces yo vengo arrastrando esa escuela creo que tú también hasta llegar al punto en donde la gota que derrama el vaso que dice oye oye como que estoy sancionado por una mamada entonces es cuando empiezas a negar pues si la generación es de hoy en día ya no están para aguantar afortunado desafortunadamente ya no están para aguantar entonces el 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 la otra persona la otra parte se se prende se enfogona te empieza a decir tú le tiras y obviamente pues él viene en aquella que usted reporta no aquí el único problema no es tanto la generación de cristal porque al final ya sabemos cómo son que no van a aguantar candela sale van a aguantar la caña entonces aunque empiecen de mamá huevo ellos y todo no van a aguantar candela lo aquí lo que tiene que hacer xbox porque el problema que es con xbox y también por ahí surge también se asoma sí o sí en facebook que ahí fui donde yo tuve más problemas pero bueno el tema de el hecho de que alguien me diga sabes que reporte fulanito de tal y bloquear así no sé te hago caso bloquearlo nada más porque porque él dice no saber vamos a ver tú me estás diciendo que lo tengo que sancionar porque porque hizo esto vamos a indagar a ver tú fulanito que dice este pelado que esto es eso qué onda si fue o no fue o al momento de levantar un reporte a lo mejor como que tiene que levantar no sé un check que se grave no sé por un por la partida para darle el estudio el seguimiento correspondiente no o sea yo entiendo que los servidores se van a cagar de tanta saturación que va a haber pero que otra que otro modo tienes no ahora sí que tú puedes creer en la parte que está denunciando ni tampoco puedes creer en la parte que se está defendiendo yo como no sé como intermediario como es por decirte bueno es que tú ya me dice tu parte tu versión pero a qué te está reportando entonces a quién le doy la veracidad entonces tienen que tener precisamente esa parte de los servidores yo ahorita los me la saco de la manga no digo que tenga que ser así pero la neta es va por ahí y la neta si estás jugando un juego competitivo de cabrones aguantará a todos todos tenemos un mal día todos todos pero pues bueno yo creo que es el todo 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 se une exactamente hacia dónde vamos hacia una época o hacia una era en donde todos ya están los videojuegos tengas que vivir vigilado que a lo mejor porque digo yo creo que hasta los mismos que hacen juegos cuando juegan sus propios juegos yo creo que llega el momento en que también dicen groserías no cuando no pueden pasar o están en competitivo etcétera hasta inclusive con amigos yo creo que esa parte de decir groserías va a estar ahí pero lo que sí nos gustó es de que pues digo es ni modos a los extremos no de que alguien te esté vigilando para decir así este güey fue el que estaba ofendiendo a la persona o dejarlo libre como en un principio porque porque no tienes no que vas a meter una inteligencia artificial que al que a lo mismo puede malinterpretar una palabra que te digas una grosería y te sancione o sea no puedes estar vigilado las 24 horas menos en un juego entonces está complicado esa situación de tomar esas normas comunitarias normas de respeto que la verdad no se llevan a cabo y esto va a ser un despapalle porque nos vamos a empezar a reportar todos contra todos o sea también no se me hace lógico comentaba no que me decía un cuate pues tú también repórtalos o bloqueo haces el reporte bueno a dónde vamos a llegar a que nos tengan que estar vigilando o sea ya ni siquiera en un momento en un lugar en un espacio en el cual te sientes solo te sientes libre de expresarte no lo puedas hacer nada más porque este tipo de personas son acobardados vamos a decirlo así y si no con el afán de ofender sino con el afán de decir como bien dijiste tú si te llevas te aguantas y si vas a decir una grosería pues acepta la que te va la que viene de regreso porque esto es de ida y vuelta no es una dirección de doble sentido una calle doble sentido entonces al final de cuentas híjole está muy mal esto de las acciones de xbox no nos queremos ascender tampoco en este rincón la verdad no sé yo la verdad yo es así las veo como mi conclusión yo hice mi tampoco nos podemos estar perdiendo tiempo mandando como yo que me tomé la molestia decir a ver xbox creo que si estás mal tú no chavos no tú porque no estás les debe dar seguimiento pero también los entiendo que en alguna manera no nos pueden estar vigilando 24 7 no entonces esa es mi conclusión poder no sé si por mi parte y coincido en el tema de decir bueno sal aquí el problema no es tanto la persona que te está reportando al final del día entendemos que va a ver tiene que existir un mediador al final del día pero bueno aquí el punto es precisamente que es el mirador es xbox pues xbox tiene que tomar más cartas en el asunto de qué manera no lo sé ese es tu problema xbox en el momento en el que tú dices si me llega un reporte como lo voy a mediar el hecho de que te llega un reporte a accionamos de esta manera y ya así sin indagar si es como que espérate voy a estar tienes que tú tomas medidas como dices inteligencia artificial este como que estén monitoreando al momento que se activa una sanción punca automáticamente se grabe la partida para que ellos puedan que metan una inteligencia o un cabrón físico a revisar qué pasó exactamente y listo es que yo siento que si la culpa es más de xbox por simplemente decir ahora después aquí está tu queja la pasamos al de una vez en jaúlen lo no método al alcohol al goleado como se llama esta madre de la persona alguna algo laja el futuro le este pero no tiene que existir esa contraparticidad para que ya me llegó este reporte que tiene que decir otra persona también entiendo el tema de privacidad de que no te van a decir juan pérez te reportó a lo mejor si a lo mejor no entiendo la privacidad pero wey debes de ponerte pilas y decir vamos a hacer esto bien no si vamos a activar eso hazlo bien wey vamos a hacer vamos a poner otra ya más más complejo supongamos que me con mi conflicto de la persona que me refería fue un menor de edad de 15 14 años en un juego en un juego de years quién es el culpable quién es el culpable el morrito no ni los papás no ni los papás poder ni los papás quién es el que está permitiendo que entonces si vas a permitir vas a poner un filtro de groserías pues entonces vas a tener que poner también un filtro de restricciones de edad porque es un juego para mayores que eso sí está porque está de hecho en las etiquetas de los videojuegos a qué rango de edad debe de estar aquí el detalle es de que tú como padre y yo creo que nos vamos a enganchar más cómo estás permitiendo que tu hijo está excediendo el ejemplo muy fácil la película que salió desde el pol la primera que fue lo que vamos a dar la razón todos los pinches papás iban a comprar los boletos desde poli iban con sus hijos menores de edad y yo sorpresa queja tras queja tras queja como puede ser que una película de esas para no sea para menores de edad cuando desde el way porque no leíste el pinche cuadrito este que dice que era para mayores para adolescentes y mayores de edad en ningún momento se te dijo que era infantil a tu presupuesto de comer pero supusiste y presupus y es puta más pinche palabrota también no mames que no supusiste que era una pinche este película de de niños y no o sea primero leer qué es lo que de qué se trata aunque dónde está la etiqueta delimitante de edad ya me di cuenta que es para adolescentes y adultos ya me di cuenta que es para adultos ya me di cuenta que es para toda la familia o que ya sé dónde voy a comprar mis boletos ahí sí el problema es de las papás no tanto de xbox xbox cómo puede regular eso hay cabrones que son morritos que tienen 12 años y hablan como de vos y te consta con tú para ver a filtrar eso y es tan fácil como lavarse las manos usar el perfil del papá y hasta crear un perfil falso en la neta a ver pero para eso pues ahí te voy cuando tienes una tienda ok nada más porque así como esto ya no estamos enganchando de más nada más seguimos cuando tienes una tienda tienes una disco tumbar tú 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 como dueño del bar tienes un reglamento decir no entran menores de edad tú y si ves a una pareja de esa aún en la tienda ahora voy al caso de tienda si llega un niño venda en una botella de vino venda una cerveza venda buenos cigarros tú 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 que eres el distribuidor el que estás generando ese entorno dices no te lo puedo vender en el bar no te puedo permitir el acceso en xbox es su entorno es su área él le corresponde toda la obligación de regular esas normas tanto de jerarquía de edades vale si los límites de edades como la regulación de bolserías y si no lo puedes hacer ni una no vas a poder hacer la otra poder entonces quién es el culpable aunque me digas tú los papás no también xbox es culpable porque desde el mundo en que dice pues es que los papás permiten no wait es que qué fácil es lavarse las manos porque tú lo único que te está importando es la nana wey no es como tener un bar y entran los morritos ah pues es que los papás wey no wey hay reglas hay normas y también xbox discúlpame pero tienes que cumplir con esas normas por eso te digo no solamente es la culpa de los papás también del que crea en este caso el el entorno el que fila el espacio aquí el detalle es de que el tendero el cadenero hay una persona dedicada para el acceso o para la compra para la venta más bien de estos insumos y él te puede decir bueno te ves morrito o morrita a ver mostrarme tu identificación en ese tema es un portal digital como tú le puedes decir lo único que te preguntes eres mayor edad si tu fecha de nacimiento por eso ya está fácil decir a 18 años hasta tal año pone o sea es como que más no le voy a decir ni complejo pero puede ser como que a ver entonces escanea me tus 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 cines no por decirlo pero yo como voy a saber como xbox que en el perfil de este mayor de edad que a lo mejor fue el papá que lo creo no se metió su hijo ese es otro de las demás entonces que tiene más culpable el papá por no meterle controles parentales los dos y al final es como culpa compartida entiendo las dos partes pero al final del día yo siento que más allá de todo este desmadre si la raíz es esto que estamos comentando ahorita ahorita pero el problema principal es que xbox tiene que ver la manera de no accionar por chinga su madre ya me reporte vámonos no a ver soy xbox me cayó un reporte y él tiene que ir a la manera de mirar de saber exactamente qué pasó para yo poder tomar la la medida más pertinente posible no nada más de decir chinga su madre reporte y accionamos no vamos a que cayó el reporte vamos a ver cómo se va a accionar no nada más es de que accionar porque sí ese ese para mí sería el punto más que nada no tanto llegar tanto a la raíz que sí sí ahí sí tú también estoy consciente de ello que la raíz es ese es ese tema de del de que eso tiene que ponerse pilas para saber quién es que qué usuarios tiene que son menores de edad y que están haciendo pasar por mayores pero también ahí es un tema de los de los papás sí que sí es otro pedo entonces yo creo que si tú no regula cerrar más el pedo en ese tema de los de de que xbox tiene que ver cómo cómo accionar esos esos reportes yo siento que tú no regulas tus fronteras vale de nada sirven tus malditas normas porque las normas o las las reglas las normas las leyes van en torno a una frontera no puedes poner reglas estado en méxico no puede ponerle reglas a eeuu o fuera de méxico las leyes son en un en una en un espacio en un lugar en un perímetro en un metro si xbox no regula su frontera como quieres que funcionen sus normas así de siempre cierto sí 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 tienes razón pero es un pelote pero al final pero mira pero mira ahí si no se queja ahí si no no hay bronca que se pelean y los reportamos hacemos pero mira vengase la pachacha y eso no es lo bueno si vamos a hacer eso si vamos a ser éticos y morales xbox tienes que aplicarte bien sale vámonos poder vamos a poder porque no se van a hacer relajo es vámonos pues vale pues chicos esto fue el rincón de gómez estuvo chida la discusión del día de hoy estuvo interesante esperemos que haya más como el día de hoy y pues bueno xbox ponte pilas estuvo conmigo mi queridísimo poder latino gracias poder pues nada bandita que tuvimos una vez más si te gustó todo el contenido y llegaste a este punto y pusiste atención a todo lo que dijimos a lo que nos va a decir el hombrecito de acá y si no simple y sencillamente no comentes no alegues no abre celosico cállese bótate a la vez más bien eso eso debes decir al principio del vídeo para la próxima la descripción de hecho ya lo tengo por ahí ya lo tengo por ayer este aviso de la próxima recuerda suscribirte activar la campanita notificaciones para que puedas ver más vídeos como este y si no nada más vienes de metiche a opinar sin ver nada más el puro título pues estás perdiendo tu tiempo yo me despido soy edad con nos vemos hasta la próxima y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos